Esta jornada electoral dejó como gran sorpresa al candidato Daniel Novoa, quien junto a Luisa González pasan a la segunda vuelta para definir al nuevo mandatario de los ecuatorianos. Tenemos el detalle. Para nadie era desconocido que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, estaría en segunda vuelta. Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta. Pero ¿quién le acompañaría en esa segunda ronda? Era todavía incierto. Se mencionaron varios nombres, pero al final la gran sorpresa la dio Daniel Novoa. Estamos muy contentos, estamos felices. En verdad que el pueblo ecuatoriano ha ganado, de que el candidato de la juventud, del candidato de las personas que buscan una esperanza, que buscan cambiar el Ecuador, que buscan tener un cambio positivo para el país, han triunfado. Hasta el cierre de este informe, las cifras proporcionadas por el CNI le daban a Luisa una ventaja de poco más de nueve puntos frente a Novoa. Para los expertos en el análisis político, consideran que el debate fue fundamental para catapultar al joven candidato, quien a sus 35 años, en su primera contienda presidencial, está logrando lo que parecía complicado. Una gran sorpresa y en buena medida producto de hechos muy recientes, sobre todo el debate. Creo que es el que más salió beneficiado en la narrativa post-debate y pues en cambio a la candidata Luisa, más bien el debate yo creo que la estancó. Informó José Morales.